La Procuraduría General de la República, por conducto de su delegación en Jalisco, incineró diversos estupefacientes asegurados en operativos conjuntos llevados a cabo por instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Dicha cantidad de estupefaciente incluyó 2 toneladas 324 kilos de marihuana, más de kilo y medio de semilla de marihuana y 539 plantas, 155 kilos de metanfetamina, 12 litros de metanfetamina líquida, 19 kilos de goma de opio, casi un kilo de cocaína y 2.512 pastillas psicotrópicas. Dichos estupefacientes se encuentran relacionados con 148 averiguaciones previas por diversos delitos federales.